Hola Ubaldo, buenas noches, fíjese, estamos con Leo Jiménez, Leonardo Jiménez, quien es el líder de los conductores de taxi de este gremio tan importante en la ciudad de Bayupara. Ellos tienen una asamblea el próximo día, viernes 19 de febrero del 2016. ¿Dónde va a ser esta asamblea y qué temas se van a tocar allí, Leonardo? Bueno, primeramente, pues, muchas gracias a toda la amable audiencia de este hermoso canal. Sí, tenemos una asamblea el día viernes 19 a las 3 de la tarde en el comando de la policía. Invitamos a todos los conductores de taxi, a todos los que hagan parte del gremio de taxistas de Bayupara que asistan a esa asamblea. Allí vamos a interactuar con el señor alcalde, va a estar también la autora Sandra Cugia, secretaria de gobierno, va a estar también el doctor Darío Salabat, director de tránsito y el coronel comandante de la Policía Nacional. Bueno, ¿con qué objetivo básicamente se hace esta reunión? Bueno, Pacho, estamos viviendo una situación apretada, bastante, bastante apretada. ¿Y cuál es el objetivo? Tocar esos puntos que nos están afectando en el gremio. Bueno, la piratería, ya Valledupar se está creciendo y necesitamos un ajuste tarifario que entre ya a operar las carreras diferenciales también, hablar de la seguridad que nos está afectando muchísimo aquí en nuestra hermosa ciudad. Bueno, este es Leonardo Jiménez, quien es el líder de los conductores de taxi. El próximo día, viernes 19 de febrero del 2016, a las 3 de la tarde, será esta importante reunión en el comando de la Policía.